¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer estos girasoles hechos de foamy. El primer paso será hacer el molde de los pétalos. Para eso, doblaremos a la mitad un pedazo de papel y dibujaremos la forma del pétalo de esta manera. Lo recortamos y al desdoblarlo nos tiene que quedar un pétalo más o menos como este. Y de la misma manera tenemos que hacer otro pétalo pero un poco más pequeño. Los puedes hacer del tamaño que prefieras pero te voy a dejar las medidas que usé aquí abajito en la cajita de descripción. Lo siguiente que tenemos que hacer es marcar y recortar 10 pétalos de cada tamaño en foamy amarillo. En total deberíamos de tener 20 pétalos. A continuación les daremos forma. Para eso ponemos un poquito de silicón en esta parte y lo juntamos para que se pegue de esta manera. También vamos a hacerle una pequeña curva en la parte de arriba usando nuestros dedos. Así le tenemos que hacer con todos los demás pétalos. Ahora tenemos que cortar un círculo de foamy amarillo. Yo usé una tapa como molde. Ahora es momento de comenzar a formar nuestra flor. Vamos a pegar los 10 pétalos grandes a todo alrededor del círculo. Y a continuación pegaremos los pétalos pequeños encima de los otros de manera intercalada. También le puedes hacer algunos detalles con color café para que parezca una flor más real. Y ahora vamos a hacer el centro. Necesitamos una tira de papel café oscuro. Esta mide 2 por 20 centímetros. Las medidas dependen de qué tamaño estás haciendo tu flor. Lo que haremos será doblarlo a la mitad y hacer pequeños cortes del lado contrario del doblez y sin llegar al otro extremo. Así es como nos tiene que quedar. Y ahora lo enrollaremos hacia adentro. Para que no se deshaga pegaremos el extremo con un poco de silicón. Y ahora sí lo pegamos en el centro de la flor. Por último si quieres le puedes hacer algunas hojitas con foamy verde y pegárselas en la parte de atrás. ¡Y listo! Espero que les haya gustado este video. Recuerda darle manita arriba y compartirlo con tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!